La Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación ante el incremento acelerado de casos por coronavirus fuera de China, asegurando que todos los países deben esforzarse por trabajar en la contención de la enfermedad. De acuerdo con su director, el mundo debe prepararse ante una potencial pandemia. El funcionario también insistió en la necesidad de proteger a las naciones más vulnerables y con menos capacidad de contención de la epidemia. Los nuevos focos de atención están en Italia, que registra siete muertes y más de 200 contagios. Irán, con una docena de fallecimientos, y Corea del Sur, con ocho víctimas mortales y más de 800 infectados. Pese a la advertencia, la OMS considera que es muy pronto para declarar una pandemia por COVID-19. Mientras tanto, la cifra de fallecimientos en el mundo supera los 2.500 y el número de diagnosticados asciende a unos 80.000, según el último balance oficial.